de regreso aquí en auto 060 estamos llegando al último segmento de este del show de esta semana les recomiendo como siempre que nos visiten en nuestra página de facebook facebook.com auto 060 también en nuestra página de youtube autos javier mota en youtube y sobre todo para que vean lo que hicimos el fin de semana pasado aquí en el homestead miami speedway y es el tema de este segmento que fue hablar primero manejar disfrutar el jaguar performance driving academy nada más y nada menos que con el ex piloto colombiano ganador de las 500 millas de indianápolis uno de los primeros hispanos que abrió el camino para todas las nuevas generaciones que están llegando ahora roberto guerrero realidad un honor un gran placer además porque no solamente su experiencia su conocimiento sino la gran persona que es su humildad su paciencia para con todos los que asistimos a estas clases de manejo ahí en el homestead miami speedway así que vamos a escuchar la entrevista que hicimos con roberto guerrero no solamente del jaguar performance academy sino de otros temas también del automovilismo bueno aquí estamos disfrutando uno de los últimos eventos del 2013 con la leyenda del automovilismo roberto guerrero gracias roberto por tenemos aquí gracias javier gracias por haberme es un placer tenerlo espero que hayas disfrutado hacer nuestra academia de pilotaje que tenemos con jaguar ya la verdad que se disfruta mucho sobre todo por tener la oportunidad de manejar con alguien con tanta experiencia tan exitosa como tú y también los autos como han mejorado los jaguars en los últimos 5 años ha sido mucho el cambio es verdaderamente increíble o sea todo el mundo tiene esa preconcebida de que los autos tenían muchos problemas de confiabilidad etc y ahora la performance como se manejan en la pista como se manejan en la calle lo suave que son los cómodos que son y al mismo tiempo tienen hacerlos pues llevar en la calle en la pista que parecen carros de carrera o sea es increíble el progreso que han tenido el éxito si esta jaguar performance academy se realiza durante todo el año en varios lugares de estados unidos el año próximo también continuará el año este es el quinto año que tenemos y sigue creciendo o sea cambiamos las partes donde vamos ahora inclusive tenemos una academia en el circuito de las américas en austin que es lindísimo empezamos corriendo en laguna seca el año pasado también este año pues el año próximo parece que vamos a ir a a impinion en sonoma que va a ser muy lindo también vamos a lime rock en connecticut vamos a o sea lugares pistas muy lindas y seguimos cambiando o sea que es muy interesante el programa como funciona necesitas comprar un jaguar para poder participar o como es el programa si tu compras un jaguar de modelo R entonces incluido en el precio viene un día de performance academy en el punto que quieras y si no si no tienes un jaguar si no lo has comprado si tienes un modelo que no es el modelo R puedes también pagar una que es relativamente muy poco que se paga y ves tú lo que haces todo el día con nosotros haces muchas vueltas o sea que vale la pena y sobre todo tratar de aprender con los expertos porque los autos tienen mucha tecnología y son bastante avanzados no que sean complicados pero hay mucho que aprender si y eso es muy importante alguien que hace la inversión de tanto dinero en un carro eso es bueno que solo aprendan que hacen todos esos botones como es toda la tecnología que tienen y aparte de eso los hacemos que sean pilotos más seguros no solo en la pista pero cuando estés manejando en las calles también claro el auto más nuevo obviamente ha sido el F-Type que es el convertible y ahora está el Coupe ya lo has manejado me supongo ¿no? lo manejé solo cuando hicimos la se lo mostramos a toda la prensa antes del motor show de Los Ángeles o sea que lo manejé solo en una en una parte cerrada eso muy poco pero es increíble lo que es lo va a hacer es mucho más caballaje que los tenemos del V8 en el F-Type mucho más liviano más rígido ese va a ser una bestia ese es un auto que muchos están diciendo en la industria que es un game changer ¿no? porque en realidad el Jaguar hacía tiempo que no tenía un verdadero auto deportivo ¿no? un Tutsider deportivo y ese sí que es de verdad el convertible es muy lindo pero el Coupe ese que tenemos es increíble el caballaje que tiene el comportamiento que tienen en las curvas y todo es increíble va a ser muy bueno Roberto bueno aprovechando que te tenemos aquí con toda la experiencia que sabes del automovilismo mundial ¿cuánto ha cambiado el automovilismo desde que tú te retiraste y cómo lo ves hoy en día? el automovilismo o sea cambia pero es lo normal o sea desde antes que yo empecé a correr los 10 años era mucho y cambiaba mucho y ahora sigue cambiando siguen progresando los carros los hacen más seguros pistas diferentes etcétera etcétera o sea que es la progresión normal que tiene el automovilismo donde se ha visto más progresión quizás en los pilotos latinos sobre todo de Colombia hay muchos muy buenos muy jóvenes hay muchísimos y yo quería decir que yo empecé un poquito hace mucho tiempo que me siguió Montoya pero le hemos quedado la mayor parte del hecho a Montoya que él ganó 7 carreras en Fórmula 1 y ganó Indianapolis y ganó el campeonato Indy Cars y después ha venido corriendo ahora acá en NASCAR mucho tiempo y o sea que por eso lo han seguido muchísimo a él claro pero bueno los primeros pasos digamos fueron tuyos y muy importantes también Montoya ahora salió de NASCAR y vuelve a la Indy ¿qué te parece ese cambio? ¿qué le pronosticas? para mí me parece muy bueno y él va a andar muy muy bien él tiene un talento increíble a Juan Pablo ha tenido toda la vida para mí fue sorprendente que se le fue a NASCAR por tanto tiempo porque para mí él merece estar en un Indy Cars o en la Fórmula 1 y ahora con el equipo pens que él puede ganar Indianapolis puede ganar el campeonato va a ganar muchas carreras y se le ve contento que parece que NASCAR está un poco frustrado con el equipo con el auto quizá el mismo estilo de manejo ahora se le ve contento y feliz cuando no está andando que no gana muchas carreras siempre es muy duro yo no sé cómo lo hacía porque estuvo creo que 7 años ahí ganó relativamente muy pocas carreras o sea que él está acostumbrado a andar adelante él es muy amigo de mi hermano menor y él siempre le decía que estaba muy contento para mí era difícil entenderlo que estuviera muy contento cuando no está ganando muchas carreras yo creo que lo que le tenía contento es vivir quizá acá en Estados Unidos en Miami tranquilo y todo eso pero no hay nada como ganar para ustedes que son los pilotos profesionales eso es la cosa y él yo creo que ahora volver a ganar a andar muy bien con los Indy Cars excelente bueno Roberto muchas gracias por la atención aquí en el Miami Hostess Pico con el Jaguar Performance Academy y para la gente que quiere buscar más información hay algún web page que pueden dirigirse siempre en jaguarusa.com tienen toda la información ahí bueno excelente muchas gracias Roberto y felicidades bueno gracias a ustedes bueno esa fue la experiencia que tuvimos ahí con Roberto Guerrero durante todo un día un día completo ahí con el Jaguar Performance Driving Academy en el Homestead Miami Speedway ellos hacen como nos decía Roberto ahí durante 5 o 6 fechas al lugar del año y entonces se manejan todos los tipos de autos hay pruebas en la pista como tal en el caso de Miami que es el Loba lo que utiliza NASCAR también se utiliza Infield una pista no es muy larga pero se puede aprovechar bastante también hay ejercicios de autocross también hay ejercicios de agilidad y una cosa que es muy divertida y que después de hacerlo le guardo mucho más respeto es hacer el drifting tienen un camión una cisterna que va tirando agua y entonces empieza a manejar en un número 8 y en realidad ahí se comprende lo difícil que es desarrollar esa habilidad para conducir el auto cuando se está moviendo y también se puede aprovechar para comprobar lo efectivo que son todos estos sistemas de transmisión los sistemas de control electrónico de estabilidad y la altísima la tecnología de alto desempeño y de última generación que tiene Jaguar para todos sus modelos como dijimos manejamos ahí el X-K que es el convertible y coupé también manejamos el X-J el sedán de cuatro puertas que realmente a pesar de su tamaño de sus proporciones es un auto que se puede disfrutar lo mismo como un auto de lujo de todos los días que lo que hicimos ahí en la pista realmente espectacular les decía les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube hemos subido cinco o seis videos de todas las actividades que tuvimos ahí el fin de semana en Homestead y realmente están espectaculares así que esta ha sido la edición de hoy de Auto 060 los escuchamos muy pronto con la siguiente aquí en Cristina Radio Network yo soy Javier Mota y esto es Auto 060 este programa fue una producción de National Latino Broadcasting de la ciudad